Álvaro, aquí tenemos la lista Vamos si quieres Por posiciones, ¿vale? Portería, defensa, centrocampista y delanteros Y vamos a ver tu valoración Si estás con Luis de la Fuente Si te chirría algún nombre o si hubieses dado entrada A otro jugador Vamos a empezar por la portería Que bueno, aquí más o menos yo creo que era Lo esperado Tanto Unai Simón, que Arriceba Laga Y David Raya ¿Lo esperado o pensabas que podía entrar otro portero? Sí, bueno, al final yo creo que en la portería Están esos 3-4 porteros Quizás David Sánchez era el otro portero Que estaba entrando en alguna otra convocatoria Yo creo que quepa Sí que es verdad que estuvo bastante tiempo Sobre todo con Luis Enrique Sin contar para la selección española Pero yo creo que con Luis de la Fuente Va a ser fijo en las convocatorias Y quiero ver Quiero ver si va a ser el fijo en la portería Porque creo que es un portero Que le gusta mucho a Luis de la Fuente Y luego David Raya y Unai Simón Que completan la convocatoria de la portería Yo creo que quizás David Raya por Sánchez Pues hubiese sido un cambio O no Yo creo que son esos 3-4 Porque a De Gea Yo creo que ya no se le tienen casi ni en cuenta Sinceramente no entiendo por qué A mí me parece desde hace mucho tiempo El portero español con más nivel Pero bueno No sé por qué Los seleccionadores no cuentan con él Quizás Pues por el estilo de juego No sé Es algo a mí que me sorprende Pero bueno Yo creo que De Gea ya no cuenta Para la selección española Y pocas sorpresas Aquí ya te digo Quizás David Sánchez Haber entrado Por alguno de los que está Pero bueno Esos 3-4 porteros Son los que Se disputan las convocatorias Bueno a mí no me ha sorprendido Estoy contigo Es verdad que De los 3 porteros Para mí el que más me gusta Es Kepa A mí Unai Simón Es un buen portero Pero no me transmite Esa confianza Iba a decir Evidentemente Nosotros hemos crecido Con una selección española Con el mejor portero De la historia O de los mejores Que sí que casían Pero a raíz de ahí Nunca hemos tenido Un portero Que me haya transmitido Seguridad Y aquí me pasa igual Ni Unai Simón Ni Kepa tampoco Porque a mí me gusta más Kepa Pero tampoco es una seguridad De decir Tiene que tirar 30 veces Para meterle un gol Es muy difícil Que falle Los 3 porteros Me generan dudas Para mí sería Portero titular Kepa Y es verdad Y es verdad Que por ejemplo Yo Viendo los porteros españoles Pues igual sí que le hubiese dado entrada A David Egea Pero es cierto Que no me sorprende Que no esté en esta lista Porque como tú dices Yo creo que Ya no sé si es estilo juego O es un poquito De agua pasada ya Es decir Creo que ya Tuvo muchas críticas Es verdad Que los últimos partidos Con la selección Pues ha tenido muchísimos errores Eso es cierto Y están ahí Los partidos Y creo que ya Ningún entrenador A partir de ahora Va a No sé Va a convocarle Porque creo que eso Que ya Su etapa en la selección española Ya ha pasado Pero es cierto Que es un portero Que sigue dejando buenos partidos Sobre todo en el Manchester United Pero bueno No me sorprende la portería Y ya te digo Para mí el portero titular Sería Que para Rizzebala Y creo Que para Luis de la Fuente También lo será Vamos con las defensas Porque aquí Evidentemente A uno de los nuestros Que pensábamos Que podía estar Porque estuvo en su primera lista De Luis de la Fuente Pues no está Que es José Luis Gallab Pero antes de José Luis Gallab Vamos ahí si quieres Por lateral derecho Centrales Y lateral izquierdo Vamos por Por esa posición Por el lateral derecho Porque a mí La verdad Que me sorprende mucho La convocatoria De Jesús Navas Tenemos a Dani Carvajal Y a Jesús Navas ¿Te sorprende? A ver Me parece una apuesta Valiente En el sentido De que Son dos jugadores Vamos a decirlo Muy veteranos Vamos a decirlo así Son muy veteranos Pero al mismo tiempo Tienen sus años para mal Es decir Son dos jugadores Que yo personalmente No sé si en un partido De UEFA Nations League Del más alto nivel Te van a poder aguantar Alguno de los dos Todo el partido O vas a tener ahí Si o si Un cambio obligado Para tener que hacer Es decir A mí un Carvajal 90 minutos No me da seguridad De que aguante Todo el partido Con la misma intensidad Y el mismo ritmo Porque al final La edad Oye hace mella para todos Y están a un muy buen nivel Pero yo creo que No están para todo el partido Jesús Navas Es verdad que viene a hacer Un muy buen final de temporada Con el Sevilla Viene de proclamarse Campeón de esa UEFA Europa Liga Haciendo para mí Prácticamente El mejor del partido Casi Porque creo que Hizo un daño continuo Por la banda Y de hecho El gol viene de un centro suyo Es verdad que al final Se marca la Roma propia Pero oye Hay que llegar a línea de fondo Y poner ese balón Pero a mí Personalmente Navas Me parece Un jugador Demasiado Poco fiable En defensa Pero que te aporta Mucho un ataque Es decir Me parece un lateral derecho Tanto Navas Como Carvajal Muy ofensivo No me generan Esa seguridad En defensa De Si uno ataca El otro Podría defender Es decir Los dos llegan a línea de fondo Los dos Saben poner ese central área Pero en un uno contra uno Contra Alguien Especialista En esa faceta A mí no me termina De dar seguridad Bueno al final Sí sí Continúa Continúa No no Sí sí Es lo que te digo Que son dos Claro La idea de Luis de la Fuente ¿Cuál va a ser? Vamos a ver una España Como Luis Enrique Que va al final Los laterales van a llegar Muy arriba Porque vas a tener A tu defensa Casi al borde Del área rival Entonces tu equipo Va a poder superar Mucho las líneas O vas a tener Luis de la Fuente Que va a querer jugar A la contra No lo sé Entonces depende mucho También de a lo que Quiera jugar Luis de la Fuente Porque si no Los repliegues defensivos También Se puede hacer Muy pesados Si no Si no Replegamos bien No y es eso Que son ambos Los laterales Ambos futbolistas Que con el paso De los años Evidentemente Ya superan la treintena Y alguno está más cerca De la cuarentena Que de la treintena Es que Evidentemente Tienen muchos problemas O han tenido muchos problemas Físicos Es cierto que bueno Pues al final Son dos partidos De la Nation League Esta Y ya está No es un mundial No es una Eurocopa Y podrían jugar Ambos jugadores Pero sí Es cierto A ver A mí me sorprende Pero lo puedo llegar A entender Por darle ese premio A Jesús Navas Que como tú dices Ha hecho un final de temporada Desde que llegó Mendilíbar Impresionante Y le ha querido dar Ese premio Pero Tampoco veo Es que es una posición Que tampoco veo Un lateral Para mí el titular Y el mejor Es Carvajal Que es verdad Que está un poquito Venido a menos Por la edad Y tal Pero tampoco hay un lateral Porque cuando ya Mola otra vez A Pedro Porro Arturo Le molaba mucho Y lo pedía Pero sí Me parece un buen lateral Pero tampoco es el típico Lateral que dice Es que Tiene que ir Convocado siempre No sé Creo que en esa posición España Cogea un poquito Sin embargo En el lateral izquierdo Creo que tiene Muchísimas alternativas Y que dan un nivel Espectacular Porque los que se ha llevado Son buenos Pero si se lleva Gallas espectacular Si se lleva Marcos Alonso también Si se lleva Valde también O sea Creo que tenemos Grandísimos Laterales izquierdos Pero lateral derecho Creo que es una posición Que flojeamos Pero bueno Puedo llegar a entender La convocatoria de Carvajal Y de Jesús Navas Centro de la defensa A ver Tenemos A Laporte Tenemos a David García Que se lo vuelve a llevar Y tenemos a A Lenormand ¿No? Tenemos aquí A tres centrales Lenormand Se estrena Con la selección española Ya dijimos Que bueno Pues había conseguido Esa nacionalidad española Es francés Pero lo ha conseguido Y puede jugar con España Así que pues se estrena En una lista Con la selección absoluta ¿Qué te parece? A ver A mí Yo por ejemplo Laporte Creo que Ahora mismo Es el jefe De la defensa Española Que es el Digamos La figura Del Sergio Ramo De antes ¿No? Es el jefe De la defensa Luego David García Creo que Es merecido Creo que la temporada Que ha hecho Nos Asuna También ha sido Ha sido muy buena Y sinceramente Creo que la convocatoria De Lenormand Es más Para verle En la En la En el círculo De la selección Por parte De Luis de la Fuente Porque al final Es lo que has dicho tú ¿No? Se ha conseguido La nacionalidad Hace muy poco Y yo creo que Luis de la Fuente Lo que quiere es Verle Y a raíz de ahí Yo creo que Para las próximas convocatorias Ya decidir Si sí o si no Al final A mí me parece Una apuesta arriesgada Me parece una apuesta arriesgada Porque es la primera vez Que le convoca Y tampoco creo Que tenga al lado Centrales De mucha experiencia Sobre todo Con la selección española Por ejemplo David García Es la segunda vez Que va La Port Es verdad que lleva tiempo Pero tampoco lleva 100 partidos ¿Sabes? Entonces Es una Yo creo que es una prueba De fuego Para Lenormand Porque Juegue con Laporte O juegue con David García Va a tener al lado A un jugador Que no es Especialmente experimentado Que son muy buenos Porque yo creo que Personalmente David García Ahora mismo Me parece que es El central Que a mí más Confianza me da Pero creo que Para Lenormand Es una prueba Para demostrar Si va a poder Tener hueco En la selección De aquí A los próximos años Creo que es una Muy buena prueba Para Lenormand Y creo que David García Es una oportunidad Para sentarse Porque Te pueden llamar Una vez Porque tienes Un buen momento De temporada Vale Pero si te vuelven A llamar Una segunda Ya tienes La oportunidad De decir Si me llamas Dos Me vas a querer Llamar tres Entonces creo que Tiene esa oportunidad De poder Asentarse Y de poder Ser uno De los nuevos Fijos Entre comillas De la defensa De la selección Española Entonces me parecen Tres centrales Con Bueno Falta de experiencia Pero que creo Que son Muy buenas oportunidades Para ellos Y que si demuestran Y se la toman En ese sentido Deberían Cumplir Al menos No con creces Pero si cumplir En los partidos Y te iba a decir Creo que Esta convocatoria Se ha repetido un poco La tónica De la anterior Que se llevan Muchos atacantes Te sorprende Que solo se lleve A tres centrales Te lo iba a decir Te lo iba a decir Me sorprende Es lo que te he dicho antes Creo que Laporte Va a jugar Sí o sí Siempre Y que va a Ir cambiando Y jugando Entre David García Y Lenormand Porque a mí me sorprendería Mucho Que Luis de la Fuente Saliera En el primer partido De la Final Four De la Nations League Con David García Y Lenormand Como centrales A mí me sorprendería Mucho Claro Entonces creo que Va a darle Un partido a cada uno A Luis García Y a Lenormand O incluso una parte ¿Por qué no? Oye No lo sé Pero que Laporte Va a ser el fijo Me sorprende que sean tres Pero es lo que te digo Si él tiene esa idea De Laporte Y uno más Bueno No termina de estar mal Al final tienes uno En el banquillo Por si hace falta Teniendo en cuenta Que a Laporte No lo quieres tocar Totalmente A mí la verdad Que me sorprende Que se lleve tres centrales Porque yo Yo es que por ejemplo Hay un central Que vale Que no tiene la experiencia De Sergio Ramos O los partidos Como tú has dicho Que ninguno de los tres Que se lleva Pues tiene ese bagaje Pero a mí Íñigo Martínez Para mí sería titular Siempre en la selección Es cierto que Es el problema Que tuvimos también En el Mundial Que son muchos centrales zurdos Que normalmente En un equipo O una selección No abundan Pero en esta selección Sí, tenemos a Laporte Tenemos también a Íñigo Martínez Tenemos también a Pau Torres Que es una de las ausencias Que aquí en nuestro export También la tenemos que destacar Porque es jugador Del Villarreal Yo pienso que Pau Torres no ha hecho Una buena temporada Entiendo que no vaya Convocado A mí es un central Que siempre lo he dicho Creo que cuando No tiene de pareja De baile A Raúl Albiol Es un central Que baja mucho Su rendimiento Pero bueno Me sorprende también Que no esté Así que bueno De los centrales Me falta ahí A Íñigo Martínez Pero bueno Creo que los que se lleva Era lo lógico Porque tanto David García Para darle continuidad Lenormand Ha luchado mucho Luis de la Fuente Para que consiga Esa nacionalidad Y Laporte Porque es el mejor O sea Laporte Aunque no esté jugando En el City Es un futbolista Muy bueno Y que ha demostrado Que es titular Vamos a ser a tres Quiero Que tenemos aquí La ausencia valencianista De Don José Luis Gaya Porque van Bernat Y Jordi Alba ¿Qué te parece? Llamativo Cuanto menos Yo creo que De toda la lista Es de lo que más Se va a comentar Ya no únicamente Por la ausencia De Gaya Sino porque tú Te paras a pensar Y Jordi Alba A final de temporada No ha acabado Sin protagonismo O sea En los últimos Mes y medio Dos meses Se hablaba más De si iba a seguir O no Que de si jugaba O no Porque prácticamente No jugaba Luego Las veces Que ha jugado Pues bueno Si es verdad Que el Barça Ha sido campeón De liga Pero creo que Jordi Alba No ha estado Ni cerca Del nivel Que ha podido Llegar a dar A mí me sorprende Mucho A mí me sorprende Mucho Sobre todo También Porque Jordi Alba Volvemos a lo mismo Ya tiene también Una edad Tiene una edad Es verdad Que tiene mucha experiencia Que es muy veterano Pero a mí Tampoco me termina De convencer Y vuelvo a lo mismo Que me pasa En el lateral De derecho Es verdad Que Bernat Me puede dar Algo más De confianza Atrás Pero a mí me parecen Dos laterales Muy ofensivos Me parecen Dos laterales Repito Igual que con Carvajal Y con Navas De llegar a línea De fondo Jordi Alba Ese línea de fondo Y pase atrás En el Barça Prácticamente Se lo sabe De memoria Y sin embargo Por ejemplo Gaia Siempre hemos comentado Que es un lateral Que es capaz de Incluso sin llegar A la altura del área Ponerte un centro Al punto de penalti Que es algo que Por ejemplo Jordi Alba Yo creo que no puede hacer Y a nivel defensivo Yo creo que Gaia Te da muchas cosas Que Jordi Alba Y Bernat No te pueden dar Sobre todo Yo creo que el repliegue Defensivo de Gaia Es el mejor Lateral izquierdo De España Que lo hace Entonces vuelvo a repetir Lo mismo que en el lateral derecho ¿A qué va a querer jugar Luis de la Fuente? No lo sé todavía Si va a querer jugar Ahogar al equipo En su área Con laterales Muy altos Para llegar a línea de fondo Y que la segunda línea De centrocampistas Sean los que acaben Las jugadas Lo puedo llegar a entender Ahora Como te empiecen A pillar la espalda Y tengas que hacer Repliegues defensivos Vas a sufrir mucho Con el tema De los laterales Según veo yo La convocatoria Me parecen Cuatro laterales Tanto el izquierdo Como el derecho Muy ofensivos Que suelen llegar Muy alto Muy a línea de fondo Y que o se Cubren bien las espaldas O ahí podemos Sufrir mucho A mí me sorprende Que no vaya a Gallá Porque encima Me acuerdo que La primera lista De Luis de la Fuente Le quiso reforzar Mucho también A nivel mental Por lo que pasó En el Mundial Con Luis Enrique Y ahora de repente Se lo carga Que bueno En parte puedo decir Vale Está bien Porque creo que No ha hecho buena temporada José Luis Gallá De lo que puede dar O lo que ha dado Ya en el Valencia Creo que es una temporada Regular tirando a mala De Gallá Pero tampoco veo A Jordi Alba Y a Bernat Haciendo mejor temporada Que Gallá Porque al final Creo que a Jordi Alba Valde Le ha adelantado Por la derecha Y con el codo Sacado por la ventanilla Es verdad que Valde Está lesionado Porque si no Estaría en la convocatoria Pero luego lo de Bernat Es verdad que yo No tengo visto al PSG O sea Pues sí Lo he visto en Champions Dos, tres partiditos Pero no sé si Te está teniendo Continuidad Me da a mí De que no tanta Continuidad Como José Luis Gallá Porque en el PSG Normalmente los partidos Importantes siempre Lo ha jugado Nuno Méndez Entonces Me llama la atención Me llama la atención Y tampoco creo Que haya sido El propio Gallá Porque creo que Luis de la Fuente La manera de actuar Que tiene es Pues ir llamando A cada uno Diciéndole que va a ir A la convocatoria Por lo menos eso Es lo que dijo En una entrevista Creo que fue en la cadena COPE Que Gallá le haya dicho Mira necesito desconectar Después de toda la temporada Que llevamos En el Valencia No veo a Gallá Haciendo eso Porque creo que para Gallá Ir a las elecciones El mayor mérito El mayor premio Que puede tener El bueno de Gallá No lo sé Como no veo haciendo eso Me llama la atención Que Gallá No esté En esta convocatoria Por delante De Jordi Alba Y Bernal Pero bueno Así ha decidido Luis de la Fuente Y veremos a ver Cómo le sale Es verdad Coincido contigo Y es que es una obviedad Que tanto Los laterales derechos Como los izquierdos Son muy ofensivos Son muy ofensivos Y eso puede ser bueno O puede ser malo Veremos a ver Cómo le sale A Luis de la Fuente Porque en la primera convocatoria No le salió yo De todo bien El tema laterales Porque por ahí Sufrimos mucho Vale Pasamos al centro del campo Donde bueno Está formado por Gaby Merino Rodrigo Eh Rodrigo Vale Es que claro Como está Rodrigo Moreno Rodri Rodri Me he rayado Gaby Merino Rodri Canales Ojo Zubimendi Y Fabián Aquí bueno La más llamativa ausencia Es Pedri Pero es que está lesionado Pedri Por eso no va ¿Qué te parece? ¿Te sorprende que no vaya alguno? Ceballos no va Que parecía ahí su Pieza angular ¿Cómo ves el centro del campo? Claro Aquí lo has comentado tú Falta Pedri Aquí la pregunta que yo me hago es ¿Quién ha entrado por Pedri? Ya O sea ¿Quién es el que ha sustituido a Pedri? Porque yo creo que Rodri Gaby Y Miquel Merino Para Luis de la Fuente Son fijos Sí Fabián Creo que también va a ser Otro de los fijos Porque ha estado Desde categorías inferiores Que Luis de la Fuente Y creo que le tiene Un cariño especial Subimendi Quizás es el El menos experimentado En la En la absoluta Es el que más Pueda sorprender Y Pero A mí me parece un perfil Pedri Pedri Como tal Y luego tenemos A Canales Yo no sé Quién es el que está Sustituyendo a Pedri Sinceramente Entre Subimendi Canales Y Fabián Yo no sé quién De los tres Es el que Supuestamente Está sustituyendo a Pedri Si es que cuando vuelva A Pedri a estar sano Entra en las convocatorias Que yo creo que sí Que es uno de los fijos Pero claro Yo me hago esa pregunta ¿No? Porque teniendo en cuenta Que para mí Rodri, Gabi y Michael Meri No son fijos De los otros tres ¿Quién es el que está Sustituyendo a A Pedri? Para mí Para mí Personalmente Canales y Fabián Son los que están Un pasito por delante De De Subimendi Y que es en este caso El hueco de Pedri El que está llenando Subimendi Creo yo Personalmente Yo fíjate Yo creo que Subimendi Lo metería en fijo Para Luis de la Fuente Porque al final Sergio Busquets Ya ha dicho que no va Con la selección Y es que en España El recambio De De Este de Busquets Es Subimendi El Barça va loco ¿No? Por Subimendi Y creo que Luis de la Fuente También piensa así Entonces Yo metería en fijos Estoy de acuerdo contigo En Rodríguez O sea Bueno A ver He dicho lo de Subimendi Pero está Rodri Pero Quitando a Rodri Que es una bestia Que es mejor ahora mismo Que Busquets El otro Es Subimendi ¿No? Entonces creo que Rodri Gabi Merino Son fijos para Luis de la Fuente Estoy de acuerdo contigo Pero también añadiría A Subimendi Y luego entre Canales Y Fabián A mí la verdad Que la convocatoria de Fabián A mí no me termina A mí tampoco Yo creo que es algo Es algo personal De Luis de la Fuente Ya te digo Estuvo muchos años Con él En la Sub-21 Y creo que le tiene Un cariño especial Pero a mí no me termina Con vencer Ahora mismo Fabián A mí tampoco Y Canales Yo creo que es el que Sustituye para mí A Pedri Y te iba a preguntar Hay uno que ha desaparecido Por completo Que es Carlos Soler Es que Carlos Soler No aparece Y bueno Ostras Es verdad que No está siendo tan importante Como era en el Valencia Pero es una cosa Que hasta el más Se veía venir Hasta el que no ve Ni un partido de fútbol Lo puede intuir ¿No? Solo viendo las plantillas De cada equipo Pero me sorprende Me sorprende Que no haya ido En ninguna de las dos listas Porque Fabián Tampoco es que esté siendo Vamos Fundamental En este PSG A ti te sorprende Lo de Carlos Soler O te lo podías Imaginar A ver Entraba en las opciones Al final Pues es lo que Lo que has dicho No está jugando Ni mucho menos Lo que jugaba antes En el Valencia Pero al final Sí que es verdad Que es un jugador Que hay que decirlo así Con la selección española Solía hacer buenos partidos Y solía cumplir Y tuvo esa racha De dos Tres partidos seguidos Marcar dos Tres goles Y con la selección Era uno de esos jugadores Pues oye Que se venía arriba Que tenía el partido Y que cumplía No sé Ya te digo A mí no me termina De convencer Del todo El tema Del medio campo Sobre todo Fabián Es que no Me termina de convencer Porque A mí Canales Es muy parecido A Fabián Y me parece Mucho mejor Canales ¿Sabes? Para jugar con Fabián A lo que juega Fabián Pongo antes Pongo antes A Canales ¿Sabes? Y entonces Para atraer a dos jugadores Que hacen lo mismo Y uno es mejor Pues al otro Pues me traigo Un perfil diferente Entonces no me termina Lo de Carlos Soler Pues bueno Creo que podía entrar o no Creo que seguramente Haya estado En las quinielas Y en los pensamientos De Luis de la Fuente Y se habrá quedado Cerquita seguramente Pero bueno No sorprende Igual que haberlo visto No hubiese sorprendido El no verlo Tampoco creo que Que sorprende demasiado Tal cual Tal cual A mí Me llama la atención Porque Elige por delante Para mí Carlos Soler Me parece mejor futbolista Y que pueda aportar más Que Fabián Por ejemplo O que incluso Canales Pero bueno Es lo que tú dices Ni me ha sorprendido De hecho Me he dado cuenta De Carlos Soler Ahora Mientras tú Mientras se lo estaba comentando Dicho Ostras Carlos Soler Me ha venido a la cabeza Pero no es como Por ejemplo Gaia Que dices Hostia Es más Más fijo Lo sueles ver O otro tipo de futbolista Pedri y tal Vale Vamos a la parte De Del ataque Los delanteros Porque yo aquí Sinceramente Es que creo que Es la peor línea Yo Creo que el centro de campo Es lo mejor Tienes ahí Un buen centro de campo Y más Ya Quitando esta convocatoria Pues si ya se une Pedri Es un grandísimo centro de campo La defensa Y la portería Bueno Se puede salvar Pero tampoco es un lujo Pero yo es que la delantera Macho No sé Son buenos futbolistas Pero claro España siempre ha tenido Ahí delante Gente muy importante Y esta vez Pues estamos pasando Un tramo Sobre todo con el 9 Bastante complicado Te leo todos Y me dices A ver Que te parece Vale De atacantes Morata Dani Olmo Nico Williams José Lu Rodrigo Moreno Que yo creo que es lo más Llamativo Asensio Y Jeremy Pino ¿Qué te parece? Complicada Es una línea complicada Es una línea Complicada Porque al final Claro Te mete a 7 delanteros En la Digamos en la línea delanteros O la convocatoria Pero claro Delantero Delantero De decir Referencia Tienes a Morata Que creo que es el más 9 puro De decir Oye Vamos a jugar balones En larga Morata Creo que es el único Con el que puedes jugar A ello Y luego está José Lu Pero a mí me parece José Lu un jugador Que se puede mover Un poco más Entre líneas Y demás Entonces tienes Dos 9 Como pueden ser Morata y José Lu Y luego tienes Entre el resto De delanteros Y algún centrocampista Tienes ahí 4, 5, 6 jugadores Que pueden jugar En muchas posiciones O sea Tú a Rodrigo Moreno Lo puedes poner En banda izquierda En banda derecha A Dani Olmo igual A Nico Williams A Asensio Jeremy Pino Incluso Canales Si me apuras Fabián También podría Incluso Sobre todo A pierna cambiada Arrancando desde la derecha Entonces tienes ahí Una serie De 5, 6, 7 jugadores Que lo bueno Es que puedes hacer Muchas combinaciones Que puedes hacer Muchos cambios Porque varios jugadores Te sirven Para muchas posiciones Pero no veo Una forma de decir Este es mi 11 Yo con este equipo No lo veo Porque a Rodrigo Moreno ¿Dónde lo pones? O sea ¿Dónde lo pondrías tú? A Asensio Estoy seguro Que si le preguntas A 10 personas 5 te dicen Por la banda izquierda Y 5 te dicen Por la banda derecha Y lo mismo Y lo mismo con Danny Olmore Y lo mismo con Jeremy Pino Entonces Es una convocatoria En la que tienes Muchas posibilidades Pero dentro De esas posibilidades Está el problema Porque tienes Tanta variedad Y tienes Tantos cambios De sistema O tantos cambios De forma de juego Que no veo Que puedas asentar Una forma de juego Clara En la que tú digas Tú aquí Todo el partido Tú aquí Todo el partido No porque Oye Si haces un cambio Al final Puedes quitar A Zubimendi Del campo Y meter a Asensio Adelantar a Canales Olmo Lo cambias de banda Cambias a Morata Rodrigo de falso 9 Tienes demasiadas Creo que tienes Demasiadas opciones Creo que Luis Alfuente Tiene un abanico Tan grande Que puede terminar Siendo perjudicial Nos pasó un poco También en el Mundial Acuérdate Que Luis Enrique Se llevó 7-8 extremos Y luego al final Casi va cambiando Jugábamos partidos Sin 9 Dices Ostras Solo tenías a Morata Muchos delanteros Pero sin Sin un plan B Que se habló mucho De ese plan B José Lu, Borja Iglesias A ver A mí Me sorprende Una convocatoria Pero viendo Cómo ha ido actuando Luis de la Fuente En la última lista Pues tampoco Me sorprende mucho Yo creo que Rodrigo Moreno Lo puede poner de punta Pero Rodrigo Moreno Es que tú Tú lo has dicho Incluso Ha jugado de interior En el dish Yo me acuerdo Con Bielsa Que lo ponía de interior O sea Tiene muchas variaciones Pero tampoco sé decirte Es por lo que hablaba antes ¿No? Cuando he dicho Que es la línea más floja Porque centro del campo Rodri, Gabi, Pedri Cuando esté bien O sea Inamovible Centro de defensa Sabes que tienes ahí A Laporte Tienes a Gallao O Valde Valde Valde, Laporte Carvajal Está muy claro todo Pero aquí no sé decirte Tres titulares No sé Claro Porque cada uno Te puede ofrecer una cosa Ninguno me llama la atención Decir Este tiene que ser titular Fijo O sea Porque a mí Asensio Sí es un gran futbolista Pero es tan irregular Que tampoco lo digo Pues Asensio Nico Willia Pues igual hay partidos Que Nico Willia Me ofrece más cosas Que Asensio Esa verticalidad Esa arrancada Que tiene Nico Willia Ese regate Que igual Asensio Pues no lo tiene Entonces Te hago esa pregunta Para ti ¿Qué tres futbolistas Es que tres atacantes Serían para ti titulares? La pregunta del millón De acuerdo A ver Como punta referente Yo creo que entre Morata y José Lu Es que Tampoco lo tengo claro Entre Morata y José Lu Yo creo que apostaría por Morata Creo que Morata Es un poco como Carlos Orell Que es uno de esos jugadores Que con la selección Aunque es muy criticado Yo creo que cumple Yo creo que al final Si no me equivoco Es el máximo goleador En Eurocopas con España En el Mundial También Marcó goles Entonces creo que es un jugador Que es muy criticado Pero termina cumpliendo Entonces jugaría con Morata en punta Y luego claro En bandas Es que es lo que te digo Asensio ¿Qué prefiero? ¿Jugar a centros? ¿O jugar a acabar la jugada? Pues lo puedo poner por la izquierda Para que centre O por la derecha Para que rompa hacia adentro Yo si de estos 4 o 5 Tuviese que poner Yo pondría A Olmo por izquierda Y a Williams por derecha Ahora mismo Claro Esto jugando Con que tienes a Morata Y entre comillas Vas a querer Darle balones Vas a querer jugar a centros Si vas a querer Claro Volvemos a lo de antes Si vas a jugar muy arriba En donde la segunda línea Los canales Gabi Merino Y Fabián Van a llegar mucho atrás Claro Igual en vez de jugar Con un Williams En derecha Juegas con un Asensio Para que le puedan hacer Una pared Y Asensio termine En la frontal del área Con un disparo medio Claro Entonces esto ya depende También de la forma De jugar De Luis de la Fuente Yo personalmente Pondría a Morata De referencia arriba Olmo por izquierda Y Williams Por derecha Teniendo en cuenta Que yo Lo que jugaría Sería un poco A darle balones a Morata Claro Por eso Los dos extremos A pierna buena Yo creo que también Coincido contigo Morata y Olmo Porque creo que Olmo Es otro futbolista A mí me parece Un grandísimo futbolista Es verdad que No está en un Equipo top Pero bueno Sí que está en un buen equipo Como el Leipzig Creo que acaba de renovar También Pero creo que Con la selección Lo hace muy bien Y aporta muchas cosas Pondría a Morata Olmo Y tengo la duda En la otra banda Estoy entre Asensio Y Nico Williams Ahí iría variando Pero si tengo que mojarme Con uno Diría Asensio Porque bueno Pues también tiene más recorrido En la selección Me parece mejor futbolista Pero ya te digo Creo que en ciertos partidos Te puede dar Muchas más cosas Nico Que Marco Asensio Vaya Bueno pues Estos partidos Bueno esta convocatoria Es para los partidos De la Nation League Donde jugamos Contra los países Los países bajos Y bueno Pues la convocatoria Evidentemente Será a partir Del 9 de junio Que es cuando ya Están llamados Y citados los jugadores Para Para reunirse En las rozas Y comenzar esa concentración Para la Nation League Antes de pasar Al sub-21 Álvaro Te quiero hacer La siguiente pregunta ¿Te ilusiona La España Luis de la Fuente? Muy complicado Es que con España ¿Sabes lo que pasa con España? Que desde el Mundial de 2014 Es muy difícil ilusionar Yo no sé cuando Cuando lo leí Lo leí hace Incluso antes del Mundial De Qatar Que la generación De 2008 a 2012 Nos tiene muy confundidos Es decir Claro Nosotros Tú, yo, Sergi Los de nuestra edad Más o menos Hemos crecido Con una España Que ganaba Todo lo que jugaba Ganaba Eurocopa Ganaba Mundial Ganaba Eurocopa Y dices Que va a llegar el Mundial Y es que ¿Para qué jugarlo? Que nos lo den Directamente Y claro ¿Qué pasa? Que llega el No el final Porque el 2014 No fue el final Pero llega un momento bajo De esa generación de oro En los que los Xavi Sergio Ramos Casillas No estaban en su mejor momento Puyol ya no estaba Por ejemplo En ese Mundial Y ya Te vas en fase de grupos Que sí que es verdad Que es un fracaso histórico Porque hoy al final Pues oye Podrías haber pasado Que sea octavos Y ya en octavos A un partido Puede pasar lo que sea Pero claro Dices Bueno va un tropiezo Llega la Eurocopa En octavos Italia Para casa Llega el Mundial de Rusia En octavos Rusia Te manda para casa Entonces Terminas reflexionando Y dices Pues igual lo raro Fue lo que pasó Entre 2018 Y 2012 Y no lo que está pasando ahora Sí que es verdad Que en este Mundial de Qatar Claro Al final yo creo Que lo que sorprende Es que Después de dar 1500 pases Lanzas Una o dos veces A portería Que sí que es verdad Que Luis Enrique Consiguió crear Un estilo de juego Los jugadores Creían ese estilo de juego Pero no era efectivo En el partido Ante Marruecos Se vio que Que no tenían recursos Entonces Quizás lo que hay que Mentalizarse Es que lo raro Fue lo que pasó En aquellos Cuatro años Y no lo que está pasando Ahora España nunca ha sido Una selección Ganadora De per se Entonces creo que Quizás hay que asumir Pues eso Que oye Que tenemos jugadores Con mucha calidad Que individualmente Cualquier jugador De los que está En la plantilla Es top A nivel A nivel mundial Y que cualquiera Te puede ganar un partido De los de arriba Porque Asensio Si le apetece Desde 30 metros Te puede clavar Un escuadrazo Pero Al final Pues oye Pues hay que asumir Que vamos Vamos a ir Retapados O no O a mí no me gusta Ser de las favoritas Y menos con Con la España De ahora A mí no me gusta Que se meta España Entre las favoritas Porque España No la España Campeona del mundo Escúchame Que fue hace 13 años Claro Es que en 13 años Han pasado muchas cosas Es que la España Campeona del mundo La estrella Es muy bonita Pero tiene polvo ya ¿Sabes? Entonces hay que ser consciente De que la España De ahora Ilusiona A ver A mí me ilusiona Pues ver una España Diferente Pues ver una España Del cambio de Luis Enrique A Luis de la Fuente A ver que me puede ofrecer Luis de la Fuente Que Luis Enrique No me ofrecía Jugadores que entran nuevos A verle a Norman Si cumple Zubemendi También como da ese paso ¿No? A ver si da ese paso adelante Y se asienta En la absoluta Las nuevas generaciones Gabi Pedri Pero creo que ahora mismo De cara por ejemplo A 2024 A esa Eurocopa Confiar O está ilusionado Con España Para ganar Me parece que es Ser demasiado Optimista O No ver O no querer ver La realidad que tenemos Si No poner el listón Demasiado alto Y creo que hemos pecado Y al final es una presión extra Para ellos también Porque dicen Joder Vengo con el cartel De campeón del mundo Y digo Campeón del mundo En 2010 Estamos comparando Con todo el respeto Del mundo A Unai Simón Con el Iker Casillas De 2010 Estamos comparando Al Morata De 2023 Con David Villa En 2010 Que es el máximo goleador De la historia De la selección Que es que no ha habido Otro como David Villa Hasta el día de hoy Entonces Hacemos esa comparación Indirectamente Porque no No hacemos comparación directa Pero Pensando en aquella España Claro Al comparar con la de ahora Y te quedas un poco Prof Obviamente Pero creo que no es justo Tampoco para la Para la selección de ahora Al compararla Con la selección campeona De esos años Exacto Totalmente Creo que al final El tiempo Te da la razón A ese pensamiento Que bueno Que al final Lo que pasó Esa época dorada Es que es muy complicado Porque tú dices El mejor jugador De la selección Pongo que es Pedri Que Pedri Con el Iniesta Que nosotros vivimos De 2008 2012 O Xavi Es que no le llega Ni a la suela A los zapatos Que no digo que Pedri Con 27 años Pueda llegar a esos niveles O parecido Pero ahora mismo No, no está preparado Para De hecho muchas críticas Venieron a Pedri Digo Pedri Porque Si alguien espera De algo es de Pedri No de Morata Morata es lo que es Pero Pedri Que dice Es un tipo Que tiene calidad Que puede Echarse el equipo A las espaldas Si puede Pero no ahora No está preparado Ahora quien se echó El equipo A las espaldas Pues Messi Cuantas veces Messi En los mundiales Pues ha perdido finales Ha caído En eliminatorias Y es Messi Entonces Creo que Hay que ser Conscientes Y poner en contexto La selección que tenemos Y que a ver Que están en buenos equipos Pero ninguno Es la estrella De ningún top Me refiero Pedri Bueno El Barça en Europa Va arrastrándose Lleva 2-3 años Arrastrándose No tenemos un jugador Como Brasil Neymar Bueno Vinicius ¿Vale? Argentina Sigue estando Messi No sé Portugal Tienes ahí a Cristiano Si no tienes a Cristiano Que ya está Mayor Pero bueno Tienes a jugadores Que están en grandes equipos Bernardo Silva Aquí no Aquí no Y lo que pasa Pero bueno Veremos a ver Qué sucede A mí Sinceramente No me motiva La España Luis de la Fuente Yo sí que Fíjate Creo que desde aquel Mundial De Eurocopa De 2012 Que ya empezó O mundial de 2014 Que aún Quedaba ahí un poquito Pues Villa Tenían ahí Hay gente Pues que nos había dado La gloria Desde ese mundial Nunca me he vuelto a ilusionar O sea yo estaba súper desmotivado En el mundial de 2018 Aparte por lo que pasó Con Lopetegui Hierro y tal En este mundial Me había vuelto a ilusionar Un poquito Decía Bueno Tenemos allá a Gallá ¿No? Por ese sentimiento Con Gallá Luego Los Pedri Gaby Chavales jóvenes Que pues Tienen así Un poco de carisma Mola ¿No? Gaby ahí Pues un tipo guerrero Me llegué a ilusionar un poco Es verdad que Después de lo que pasó Con Gallá Mi ilusión bajó bastante Pero bueno Aún seguía un poco motivado Pero claro Es que tú lo has dicho al principio Es que claro Cuando das 77.000 pases Y tiras Una vez a portería Es que no hay Dios Que se motive Es que El partido por ejemplo Ante Japón Es horrible Y ya no te digo El partido ante Marruecos Pero bueno Es un tema que ya Ya está bastante Bastante hablado Vamos a poner